Esta mañana ha comenzado una nueva iniciativa que potencia la formación como forma para ayudar a encontrar un nuevo trabajo o un mejor puesto. Su nombre, las TIC como herramienta en la búsqueda de empleo. 15 alumnos se van a beneficiar de manera gratuita de este curso que se desarrollará hasta el 23 de noviembre en sesiones de 4 horas. Este curso lo que voy a hacer es para que diseñen un buen currículum, una buena estrategia y sobre todo que estén inscritas en las redes sociales más importantes para que le dé mucho más auge a la hora de encontrar un buen trabajo hoy en día y un buen perfil, sobre todo. Este curso nace de una nueva colaboración del Ayuntamiento de Alaurina Grande con el programa Andalucía Compromiso Digital de la Junta de Andalucía. Una nueva oferta de formación en este caso para todas aquellas personas que tengan ese interés en aprender en concreto este uso de las tecnologías como para hacer uso en la búsqueda del empleo y por tanto un curso de muchísimo interés ya que al final de cada curso, como todos sabéis, se entrega ese certificado que acredita que ha recibido esa formación. El perfil de los alumnos es de personas con nivel de informática básico. Otro aspecto enriquecedor para su formación es que además de ofrecer herramientas en la búsqueda de empleo, también pretende ayudar a los propios inscritos en el curso a desempeñar distintas funciones. Quiero dar, sí, quiero dar un poquito, aparte del currículum, lo que es la ofimática completa, lo que es Word, Excel y Excel, porque claro, no solo es buscar trabajo y encontrarlo, es luego saber desempeñarlo y sobre todo utilizar lo que es la ofimática completa y avanzada. Los interesados en informarse sobre las próximas iniciativas formativas que se llevan a cabo en Alaurines Grande pueden pasarse por el área de desarrollo en el polígono Industrial La Rosa.